Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio al seminario relacionado con gestión de interesados basados en el PMBOK sexta edición. ¿No? Basados en el PMBOK de la sexta edición. Antes de poder empezar, hay que decir que nosotros tenemos, como jefes de proyectos, tener en cuenta y tener en relación a quiénes? A todos los interesados del proyecto. Todos los interesados del proyecto están relacionados en mayor o menor medida con el éxito o fracaso del proyecto. ¿No? Entonces, si yo no logro identificar de manera correcta a los interesados, ténganlo por seguro que mi proyecto, en mayor o menor medida, se va a ver perjudicado. Mi proyecto se va a ver perjudicado. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos aquí nosotros a analizar una pequeña historia. ¿No? Vamos analizando una pequeña historia que nos va a servir un poco para entender. Para entender la forma de cómo es que los interesados participan en un proyecto. ¿No? Entonces, estaban un día varias personas que coincidieron, digámoslo de esta manera, por azares del destino en un vuelo de avión. ¿No? Estaban varias personas que coincidieron, por azares del destino, en un vuelo de avión. Estaban compartiendo el vuelo, ¿no? Estaban compartiendo el vuelo, pero... Por esos designios, ¿no? Por esos designios, el avión tuvo ciertas complicaciones, el avión tuvo ciertas complicaciones y este avión se estrella. ¿No? Este avión se estrella. Entonces, al momento de que el avión se estrella, justamente hubieron dos personas que sobrevivieron. Hubieron dos personas que sobrevivieron, ¿no? De todos esos sobrevivientes, o perdón, de todas esas personas solamente dos sobrevivieron y justamente fueron sobrevivientes en una zona muy agreste, difícil, de que la gente o que los equipos puedan llegar a rescatarlos. ¿No? Complicado de que los equipos puedan llegar a rescatarlos. Al inicio, simplemente se miraban, se observaban, y cada uno trataba o buscaba la forma de cómo poder salir de ahí. ¿No? Porque sabían que era una zona agreste, difícil y complicada, pero bajo las circunstancias y la misma presión del accidente, bajo las circunstancias y la misma presión del accidente, se dan cuenta de que empiezan a conversar, empiezan a dialogar, comienzan a conversar de sus vidas, y se dan cuenta de que uno de los sobrevivientes era un cazador experto, y el otro era un cocinero experto. El otro era un cocinero experto. ¿No? Entonces, teníamos, como dice aquí, de pronto teníamos un cazador y un cocinero. En este momento podíamos analizar que quizás el hecho desafortunado que habían pasado se convierte en cierto punto en algo beneficioso para ambos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, ¿no? Si nosotros analizamos, si nosotros analizamos, oye, tenemos un cazador experto y tenemos un cocinero, fácilmente pueden los dos trabajar, y trabajar juntos, trabajar unidos, ¿con qué finalidad? De que uno vaya cazando, ¿no? Y que el otro vaya cocinando. Lo que el cazador obviamente iba cazando. De esta manera, trabajando en conjunto, de esta manera, trabajando en conjunto, no se iban a morir de hambre. Y podían hacerle frente al hecho de que podían llegar o podían demorar en su búsqueda para poder encontrarlos. Entonces, nosotros podemos analizar esta pequeña historia, esta pequeña historia, y podemos ahora llevar los personajes a nuestra realidad. ¿No? Podemos llevar los personajes a nuestra realidad. Y llevando los personajes, ojo, llevando los personajes a nuestra realidad, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta de que muchas veces el cazador viene a ser el patrocinador, ¿no? En este caso, el cocinero viene a ser el jefe del proyecto. El cocinero viene a ser el jefe del proyecto. Y los animales que podrían encontrarse, como en este caso los osos, pueden ser un proyecto, ¿no? Los osos pueden ser nuestro proyecto. Entonces, nosotros encontramos y nos damos cuenta de que muchas veces, de que muchas veces, tanto el vendedor como el jefe del proyecto deben de trabajar unidos. Deben de trabajar juntos con la finalidad de que realmente el proyecto salga como uno busca. ¿No? Que el proyecto salga realmente como se espera. ¿No? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? El cazador, obviamente, debe cazar a los osos. ¿No? El cocinero debe de saber cómo cocinar a los osos. Y los osos, simplemente, hay que buscarlos, o simplemente ellos llegarán a nuestras manos. Entonces, en el momento de que lleguen, el vendedor debe de saber cazar a ese oso, el cocinero debe de saber cocinar a ese oso. Y, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Todos felices. ¿No? ¿Cómo se dice? Todos felices. Entonces, aquí, hay que tener algo muy importante, ¿no? Nosotros, muchas veces, como jefe de proyectos, o como dice ahí el slide, ¿no? Como cocineros, o project managers, ¿no? Cuando nos entregan un oso, en este caso un proyecto, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos un proyecto? ¿De frente voy a pensar en planificarlo? ¿De frente voy a pensar en planificarlo? ¿De frente voy a empezar a ejecutarlo? ¿O qué hago primero? ¿No? ¿Qué hacemos primero cuando tenemos un proyecto en nuestras manos? ¿No? Entonces, el tener un proyecto en nuestras manos implica bastante responsabilidad. Pero esa misma responsabilidad que nosotros podemos tener, ¿cómo la reflejamos? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo la podemos ver? ¿No? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Yo tengo un proyecto y como actúan muchas personas que no tienen experiencia, ¿nos dejamos intimidar? No sabemos qué hacer. Oye, no sé si aceptar este proyecto. ¿Qué hago? ¿No? O se lo paso a mi compañero, él tiene más experiencia. Mejor yo para la próxima oportunidad. ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Lo dejamos escapar y perdemos nuestra comida? Oye, mejor que lo haga otra persona. ¿No? Nosotros por ahora vamos ganando experiencia. Ya habrá otra oportunidad, dicen algunos, ¿no? Y las oportunidades siguen pasando. O como dice la última interrogante, cuando recibimos un proyecto, ¿luchamos como sea por cocinarlo? ¿Luchamos como sea por poder llevarlo a cabo y terminarlo en buen puerto? ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo manejamos esas diferentes situaciones que nos rodean? ¿No? ¿Cómo las manejo? Nosotros, como buenos jefes de proyectos, en primer lugar, antes de pensar en el proyecto como tal, debemos de pensar en quienes nos rodean. ¿Quiénes nos rodean? Yo puedo pensar, en primer lugar, oye, ¿quién me rodea? ¿Quién está a mi costado para que me dé el soporte suficiente para que este proyecto se realice bien? ¿Tengo el apoyo de la alta gerencia? ¿Tengo el apoyo de los patrocinadores? ¿Tengo el apoyo de las áreas funcionales? ¿Tengo el apoyo realmente de mi equipo? ¿No? Entonces, yo tengo que empezar por ahí. Buscar y ver, verificar que realmente mi entorno, que en este caso son los interesados, sea lo más favorable posible. Pero, ojo, lo ideal sería de que todos estén a favor del proyecto. Pero no muchas veces es cierto. ¿No? No muchas veces es cierto. Entonces, aquí hay que tener ciertas consideraciones. ¿No? Hay que tener ciertas consideraciones y hay que ver algo muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar en un proyecto, lo primero que hay que pensar, miren, ah, lo primero que hay que pensar es en los interesados. Por eso es que me dice que nosotros al iniciar un proyecto hay que identificar a las personas, grupos u organizaciones que se ven afectadas por el proyecto. Ojo, se ven afectadas y este se ven afectadas entre comillas es que muchas veces algunos interesados que es que algunos interesados se ven afectados de manera positiva y algunos interesados se ven afectados de manera negativa. ¿No? Algunos se ven afectados de manera positiva y otros de manera negativa. Por eso es que cuando nosotros vamos identificando a los interesados me dice oye, hay que analizar realmente cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que buscan ellos con el proyecto? ¿Buscan realmente algo favorable con el proyecto o simplemente piensan que el proyecto los los perjudica? Pero, ¿con qué finalidad analizamos sus expectativas? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr ¿qué cosa? Que todos los interesados participen de manera positiva en el proyecto. Si los interesados no participan de manera positiva en el proyecto vamos a tener muchas trabas al momento de ejecutar el proyecto y más aún ya lo vamos a ver más adelante más aún si esos interesados son claves. Imagínense tener un interesado clave en el proyecto y que este interesado sea negativo. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado ¿no? Para poder identificar a cada uno de mis interesados porque muchas veces nosotros podemos pensar que un interesado es insignificante y por ende no puede influir en el proyecto y lo dejamos de lado. ¿No? Yo les cuento yo les cuento este un caso muy particular que pasó aquí ¿no? que pasó aquí en la parte selva del Perú ¿no? En la parte selva del Perú el gobierno tenía en mente tenía en mente entre dos distritos de la selva del Perú colocar un puente ¿no? de tal manera que ese puente iba a permitir a los pobladores iba a permitir a los pobladores mejorar el comercio ¿no? ¿Por qué? Porque como no había un puente la gente tenía que pagar a balsas ¿no? Había un señor que alquilaba las balsas un sol pasarte de un lado entonces obviamente tú por día gastabas dos soles ¿no? Un sol de ida un sol de venida entonces gastabas dos soles diarios simplemente por ir a la zona del mercadeo comprar tus productos y llevarlos a tu a tu distrito ¿no? o a tu centro poblado entonces entonces en este caso el gobierno decidió conversó con los pobladores ¿no? conversó con los pobladores los pobladores estaban más que contentos ¿no? estaban más que contentos porque sabían de que ese puente les iba a traer muchas mejoras comerciales ¿no? entonces algunos dijeron no, ya ni siquiera nos vamos a ver en la necesidad de estar pagando dos soles diarios por ir y venir ¿no? y algunos algunos pobladores inclusive gastaban mucho más ¿por qué? porque tenían que hacer varios viajes ¿no? empezaron con la planificación del proyecto tenían la buena pro ¿no? tenían la buena pro ya estaba todo bonito chévere pero se habían olvidado de alguien ¿no? se habían olvidado de alguien ¿de quién se olvidaron? se olvidaron del señor que alquilaba las balsas ese señor que alquilaba las balsas ¿no? ni siquiera le habían consultado ni siquiera le habían consultado ¿no? y esa persona que parecía insignificante para el proyecto cuando se dio cuenta que iban a construir el puente y que su negocio se iba a ir a quiebra porque ya no iba a ya no iban a necesitar de sus servicios dijo ¿no? oye aquí el que pierde soy yo y ni siquiera me van a ayudar a poder remediar esto y que empezó a hacer empezó a correr rumores falsos ¿no? empezó a correr rumores falsos sobre lo del puente esos beneficios que dice que iban a traer no eran esos beneficios sino eran otros empezó a inventar otras cosas ¿no? entonces la población que al inicio estaba contentísima con ese proyecto empezó a mostrarse en contra porque como la persona decía ¿no? mira si viene si viene el puente va a ser más fácil que vengan personas de otros lados va a venir delincuencia nosotros vivimos en una zona tranquila tú no quieres llegar va a venir gente de todas partes a traer sus productos y empezó a girar todo un montón de ideas que al final estaban los pobladores se ven convirtiendo ¿no? entonces los pobladores de un momento dijeron no sabes ya no tenemos listo entonces a ver continuamos con la historia que les estaba comentando ¿no? entonces este había estaba la situación de que ya habían dado el visto bueno ¿no? habían dado el visto bueno el puente se iba a realizar la gente los pobladores contentos ¿no? porque les iba a facilitar el el traspaso de un lado a otro de sus productos iba a mejorar el comercio iba a traer mejoras ¿no? y habíamos mencionado también que se olvidaron de ese poblador que se encargaba de de las balsas se olvidaron del poblador que trabajaba o su negocio era las balsas ¿no? cuando el poblador se ve afectado por lo del proyecto y como nadie se había comunicado con él para al menos darle alguna alternativa o solución de que ya no iba a poder seguir trabajando en eso ¿no? empieza a correr los chismes o rumores de que el proyecto en vez de traer beneficio iba a traer cosas negativas ¿no? que como ya había acceso libre iban a llegar delincuentes a la zona iban a llegar gente de otros lugares inclusive personas con malos con mala calidad de vida etcétera ¿no? y que la paz que reinaba en el lugar se iba a ver resquebrajada entonces en esa situación los pobladores los pobladores empezaron a ser negativos con respecto al proyecto y de un momento a otro de un momento a otro los pobladores ya no querían proyecto ¿por qué? porque pensaban solamente en los aspectos negativos que la que una una sola persona se había encargado de de digamoslo de esta manera de derramar sobre todos los demás pobladores ¿por qué pasó eso? porque simplemente había un interesado que sintió que el proyecto lo iba a perjudicar y empezó a buscar la manera o la forma de cómo hacer para que él continúe y que el proyecto más bien no siga no entonces eso se trajo abajo el proyecto no entonces podemos podemos darnos cuenta de que muchas veces basta que una persona sean interesado negativo en el proyecto y no lo identificamos y esa persona nos puede traer abajo todo el proyecto no entonces por eso es que me dice no una vez que yo analizo o identifico a los interesados hay que analizarlos hay que comunicarnos con ellos que buscan que esperan del proyecto si se ven perjudicados tratarlos de ayudarlos tratarlos de apoyarlos en bajos situaciones donde se vean favorecidos no tratar de apoyarlos en algo tratar de apoyarlos en algo pero si no somos capaces de brindarles ese apoyo ténganlo por seguro de que ellos van a poder generar conflictos van a poder generar conflictos de tal manera de que al volverse negativos van a ir arrastrando a la gente con ellos o sea lo que van a hacer es jalar gente con ellos para que para que mientras más gente o interesados negativos haya se pueda más fácil traer abajo el proyecto ¿no? entonces por eso es que es muy importante justamente cuando me dicen y cuando yo hablo de que si juntamos realmente o sabemos hablar con los interesados lo que hay que buscar al final de todo proyecto no es solamente cumplir con la triple restricción que es el alcance el tiempo y el costo sino que ese alcance tiempo y costo se vea reflejado ¿en qué? en la satisfacción de los interesados se vea reflejado en la satisfacción de los interesados por eso es que uno de los objetivos claves del proyecto es eso satisfacer al interesado hacer de que todas las personas realmente puedan sentir los beneficios que trae el proyecto consigo ¿listo? vamos aquí ¿no? ¿qué es lo que hace un buen jefe de proyectos o un buen project manager? ¿no? ¿qué me dice? cuando nosotros tenemos o estamos ante un entorno un buen jefe de proyectos primero debe de analizar la situación todo jefe de proyectos debe de analizar la situación una vez que logra analizar la situación debe de identificar su entorno ¿no? debe de identificar su entorno el identificar su entorno no es no quiere decir que simplemente vea las cosas positivas sino también que sea capaz de ver y analizar las cosas negativas entonces si yo soy capaz de ver y analizar lo negativo y lo positivo de un proyecto voy a poder saber qué negativo de hay y voy a poder pensar cómo afrontarlo pero si pienso solamente en lo positivo y me olvido de que hay aspectos negativos ténganlo por seguro de que poco a poco se va a ver perjudicado ¿no? todo jefe de proyectos debe de saber tomar el poder de las diferentes situaciones que presenta claro ojo aquí cuando nosotros hablamos de la triple restricción ¿no? cuando nosotros hablamos de la triple restricción en la actualidad nosotros sabemos de qué en la actualidad ¿qué me dice? a esa triple restricción agrégale ¿qué cosa? los aspectos de calidad los aspectos de calidad agrégale los aspectos de riesgos y agrégale la satisfacción al cliente por eso es que en la actualidad y en la nueva versión del PMBOK ¿no? la satisfacción al cliente juega un papel muy importante pero los aspectos básicos de todo proyecto los aspectos básicos es cumplir con la triple restricción teniendo en consideración ¿qué cosa? teniendo en consideración que la triple restricción debe de cumplirse teniendo claramente detallados los aspectos de calidad teniendo detallados que siempre van a haber riesgos en el proyecto y que todo en su conjunto debe permitirnos alcanzar ¿qué cosa? alcanzar la satisfacción del cliente ¿no? alcanzar la satisfacción del cliente justamente en otro seminario en el primer seminario que nosotros vimos justamente hablábamos de eso ¿no? de que la triple restricción ha cambiado y se le han agregado más parámetros sí es correcto pero los parámetros principales son solamente tres alcance tiempo y costo correcto sobre lo que gira todo el proyecto es alcance tiempo y costo pero te dice oye no pienses ahora la nueva versión que me dice no pienses solamente en la triple restricción sino que ahora también agrégale ¿qué cosa? la satisfacción al cliente ¿por qué? porque de nada te sirve a ti cumplir con el alcance cumplir con el tiempo cumplir con el costo si a las finales el proyecto no se va a utilizar o si a las finales el proyecto no logra satisfacer las necesidades del cliente ¿no? por eso me dice que esa triple restricción vaya englobada ¿en qué? en buscar satisfacer al cliente ¿no? debe de buscar satisfacer al cliente entonces continuamos acá ¿no? entonces todo project manager debe de saber tomar el control de las situaciones ¿no? por eso es que justamente lo vamos a mencionar de aquí en un momento me dice que todo project manager tiene o debe de tener desarrollado sus habilidades interpersonales ¿no? debe de tener desarrollado sus habilidades blandas ¿no? entonces esas habilidades blandas no te las enseñan en un salón de clase ¿no? normalmente ese tipo de habilidades blandas tenemos que irlas formando nosotros mismos con el que hacer diario ¿no? es como por ejemplo vamos a suponer que estamos en un proyecto ¿no? estamos en un proyecto y justamente te dicen oye ¿sabes qué? vienen todo un conjunto de personas a reclamar sobre el proyecto mira y haciéndolo más crítico ¿no? vienen con palos vienen con piedras oye el jefe de proyectos tiene que dar la cara en esa situación tienes que saber afrontar esa situación ¿no? no puedes darle la espalda a eso no puedes poner en riesgo la vida de tus de tu equipo ¿no? entonces ¿qué más me dice aquí? si tú en algún momento cometiste algún error porque nadie es perfecto obviamente ¿no? podemos equivocarnos en algún momento me dice oye cometiste un error aprende aprende de ese error para que en la próxima vez que quizás puedas tener esa misma situación la puedas afrontar mejor un jefe de proyectos que no sea capaz de aprender de sus errores es un jefe de proyectos que lamentablemente está de mal ¿no? porque por ejemplo yo les cuento como casos particulares yo tenía amigos de que les asignaron un proyecto el primer proyecto no fue del todo beneficioso el segundo proyecto de igual manera el tercer proyecto de igual manera y tú siempre lo escuchabas decir no a la próxima me irá bien pero cuando tú analizabas su actuar siempre cometía los mismos errores entonces me dice oye si tú como jefe de proyecto no eres capaz de aprender de tus propios errores para hacer las cosas cada vez mejor entonces estás de más como jefe de proyectos ¿no? y ¿qué me dice aquí? ¿no? todo buen jefe de proyectos debe de aplicar las mejores prácticas ¿y cómo logras obtener esas mejores prácticas? en base a tu experiencia ¿no? en base a tu experiencia personal y también en base a la experiencia de otros jefes de proyectos por eso es que siempre tienes que estarte comunicando con personas que tengan experiencia en proyectos ¿para qué? para que tú puedas escuchar o conversar al menos o compartir ante ciertos errores cómo lo desarrollarían ellos o cómo lo hicieron ellos en sus proyectos ¿no? entonces eso te va a servir a ti para mejorar entonces aquí hay que tener en cuenta ¿no? y justamente al final dice ¿no? ya sé que voy a tener que pelear con varios osos muchas veces ¿qué hago? ¿no? en otras palabras ¿qué me está diciendo? oye nosotros sabemos que siempre las personas que estamos metidos en proyectos vamos a estar siempre enfrentando proyectos enfrento proyectos enfrento proyectos enfrento proyectos entonces como yo voy a vivir enfrentando proyectos oye hay que tener en cuenta de que cada proyecto uno hay que dar lo mejor de nosotros sí podemos cometer errores también pero la idea es que esos errores te ayuden a pensar y aprender para los futuros proyectos que vengan entonces si tú cometiste un error en este proyecto que la próxima en el próximo proyecto simplemente no cometas el mismo error ¿listo? vamos por acá ahora sí entramos entramos directamente a la parte de de la temática de gestión de interesados ¿no? ¿qué me dice acá? ¿no? la gestión de interesados del proyecto incluye los procesos requeridos ¿para qué? primero para identificar a todas las personas ¿no? ojo cuando yo hablo de interesados yo hablo de personas hablo de grupos o u organizaciones ¿no? hay que tener en cuenta de que estas personas pueden afectar o ser afectados por el proyecto cuando yo hablo de que pueden afectar o ser afectados quiere decir que esas personas pueden ser relacionados de manera positiva o de manera negativa al proyecto tenemos que ver aquí tenemos que ver aquí y saber identificar quiénes son afectados de manera positiva porque nos conviene tenerlos que sigan en ese ambiente positivo quiénes convienen estar o quiénes están en el aspecto negativo y poder tratar de conversar analizar con ellos las diferentes situaciones y convencerlos para que de su estado negativo pasen a ser interesados positivos ¿no? inclusive nosotros tenemos situaciones donde encontramos hasta tres tipos de interesados interesados positivos interesados negativos e interesados neutros ¿no? el interesado positivo todo el mundo lo sabe dice un interesado positivo es aquel que se beneficia con el proyecto un interesado negativo es aquel que se perjudica con el proyecto pero un interesado neutro es aquel que simplemente no gana ni pierde con el proyecto ¿no? entonces teniendo en cuenta eso me dice oye hay que identificarlos a todos positivos negativos y neutros ¿no? y conversando con ustedes yo les preguntaría ¿no? de los tres tipos ¿cuál creen que es el más crítico? ¿cuál creen ustedes que es el interesado más crítico de los tres? si nosotros analizamos entre los tres tipos de interesados el interesado más crítico aunque parezca mentira es el interesado neutro porque fácil alguien puede pensar no, no el más crítico es el negativo porque está en contra del proyecto oye pero el PMBOK me dice oye está bien tú conoces al positivo conoces al negativo pero tú ya conoces digámoslo de esta manera o entre comillas tú ya conoces a tu enemigo cuando conoces a tu enemigo vas a saber cómo tratarlo cómo hablar con él para tratar de convencerlo ¿no? pero un interesado neutro un interesado neutro es aquel que no le interesa el proyecto porque ni gana ni pierde le da igual ¿no? pero vamos a suponer que hoy tuvo un mal día o hoy amaneció y se cayó de su cama y de un momento a otro ese interesado neutro se volvió negativo para el proyecto lo teníamos en mente ni por aquí lo teníamos en mente pero ya se volvió negativo y en ese momento empezar a ver qué le gusta qué quiere cómo conversamos cómo podemos tener una reunión etcétera muchas veces ya es tarde porque el simple hecho de que lo descuidamos ¿no? entonces tenemos que ver también que así como yo identifico cada interesado así como yo identifico cada interesado yo tengo que ver qué cosa cuál es el impacto que genera ese interesado en el proyecto yo tengo que ver eso ¿no? vamos por acá ¿cuál es el propósito en sí? entonces ¿qué me dice? ¿no? cuando yo hablo de la gestión de interesados el propósito en sí es gestionar ¿no? gestionar de manera sistemática el compromiso de los interesados o sea hay que buscar ¿qué cosa? que todos los interesados estén comprometidos con el proyecto ¿no? ¿con qué finalidad? con la finalidad de encontrar un balance entre sus expectativas y objetivos del proyecto ¿por qué? porque muchas veces ¿qué es lo que me dice? ¿no? ¿qué es lo que me indica? muchas veces yo puedo tener aquí los objetivos de mis proyectos o del proyecto pero el cliente pide más de lo que es el proyecto entonces hay que también saber indicarle ¿no? oye el proyecto es hasta aquí o sea el alcance del proyecto termina aquí tú me estás pidiendo más del alcance ese más involucra otros costos involucra otro tiempo inclusive puede involucrar a otro proyecto pero no ellos que quieren que el proyecto tenga más de lo que muchas veces está considerado entonces por eso me dice oye hay que tener un balance entre las expectativas que tiene el interesado ¿no? y los objetivos propios del proyecto vamos por aquí cuando nosotros hablamos ya del proceso en sí de la gestión de interesados cuando nosotros hablamos del proceso de la gestión de interesados hablamos directamente de cuatro procesos ¿no? el primer proceso me dice oye identifica a todos los interesados este proceso se da en la etapa o en el proceso de inicio ¿no? se da en el proceso de inicio donde me indica donde me indica que yo debo de saber a quienes son las personas que van a estar relacionadas con el proyecto ¿no? entonces hay que analizarlos hay que documentarlos hay que sacar toda su información ¿correcto? ¿qué más me dice? oye hay que planificar el involucramiento de los interesados ¿no? oye una vez que yo ya sé quiénes son mis interesados yo ya logré ordenarlos ¿no? yo ya sé ordenarlos yo sé quiénes causan mayor impacto quiénes causan menor impacto ¿no? quiénes tienen más poder quiénes tienen menos poder ¿no? entonces una vez que yo ya los tengo identificados ahora sí me dice oye planifica ¿cómo vas a lograr que esos interesados se involucren con el proyecto? ¿cómo vas a lograr realmente que ellos puedan participar de manera aquí en el proyecto? ¿no? una pregunta simple ¿cómo lograrías tú que un interesado negativo se vuelva positivo? ¿cómo lo lograrías? ¿no? entonces por eso es que me dice oye planifica ¿cómo los interesados se van a involucrar con el proyecto? ¿listo? ¿cómo los interesados se van a involucrar en el proyecto? ¿qué más me dice? gestiona así como has planificado ahora gestiona el involucramiento ¿qué quiere decir el gestionar? que tú ya has planificado ahora todo lo que has planificado que ibas a hacer con los interesados ahora ejecútalo ahora ejecútalo y haz que se cumpla al pie de la letra toda esa planificación con los interesados ¿no? haz que se cumpla al pie de la letra toda esa planificación y por último me dice monitorea hay que estar siempre monitoreando ¿por qué? porque puede ser que de un momento a otro yo tenga ya mi lista de interesados yo tenga ya mi lista de interesados y de la nada o de un momento a otro aparecieron nuevos interesados ¿no? como puede ser también que yo tenga mi lista de interesados y de un momento a otro desaparecieron algunos interesados por eso me dice oye hay que estar monitoreando ¿por qué? porque puede ser de que pueden aparecer nuevos interesados oye y si aparecen nuevos ¿qué hacemos? o sea tenemos que hacer toda una planificación con los nuevos interesados ¿no? si vienen nuevos oye algunos se han ido ¿qué hacemos con todo lo que teníamos planificado? oye está bien no hay que desecharlo ¿por qué? porque puede ser que quizás en ese momento ya no están como interesados pero pueden regresar más adelante ¿no? tampoco elimines todo ¿no? pero si aparecieron nuevos tienes que sí o sí planificar el involucramiento ¿no? entonces todo este proceso busca qué cosa poder digámoslo de esta manera buscar una fidelización del cliente o sea de que el cliente esté atento a lo que nosotros le podemos ofrecer pero siempre sabiendo los objetivos del proyecto ¿para qué? para con la finalidad de que no se generen expectativas demasiado altas entre los interesados ¿no? porque puede ser de que yo llegue a pensar ¿no? en un momento a otro yo llegue a pensar oye y muchas veces yo lo he escuchado ¿no? muchas veces yo lo he escuchado de algunos interesados que dicen oye yo pensaba que el proyecto iba a ser otra cosa no es nada de lo que había pensado entonces ¿cuándo escuchas esos comentarios? cuando tú como jefe de proyectos ni siquiera fuiste capaz de acercarte a los interesados y conversar con ellos y manifestarles todo lo que contenía el proyecto entonces ahí en vez de satisfacción vas a lograr ¿qué cosa? una insatisfacción del cliente ¿correcto? vamos por aquí vamos por acá vamos con el primer proceso ¿no? el primer proceso es identificar a los interesados ¿no? oye ¿cómo identifico a los interesados? tú debes de tener en cuenta de que por ejemplo en el acta de constitución ahí aparece una lista detallada de los interesados de alto nivel aparece una lista de los interesados de alto nivel ¿no? ¿qué más me dice? aparecen ¿qué cosa? los documentos del negocio aparecen los documentos del negocio o sea identificar quiénes firmaron los documentos quiénes pidieron el proyecto ¿no? quiénes firmaron quiénes aprobaron quiénes revisaron el proyecto qué áreas han sido comprometidas entonces todo eso todos esos conocimientos me ayudan ¿a qué? a identificar interesados oye ¿quién elaboró el acta de constitución? ya tal persona entonces esa persona es el patrocinador oye en el proyecto ¿quién elaboró el perfil del proyecto? ya tal persona ya ellos también forman parte de los interesados del proyecto ¿no? oye este planificación también ha firmado el perfil sí también ya entonces ¿quién firmó? ya tal persona entonces esas personas que lograron firmar también se convierten en interesados por eso me dicen primero lo que hay que hacer es recopilar datos si no sabemos cómo recopilar datos podemos previamente hacer un juicio de expertos ¿no? preguntar a las personas que ya tienen experiencia identificando interesados en que nos puedan ayudar y darnos su forma de actuar ¿no? dar su forma de actuar para poder ver la forma de cómo accionar e identificar de manera correcta a los interesados ¿no? poder tener en cuenta eso ¿qué más me dice? oye hay que analizar los datos ¿no? hay que hacer un análisis de interesados hay que hacer un análisis documental porque muchas veces podemos sacar interesados hasta de un documento sin darnos cuenta porque ya apareció una firma oye ¿de quién es esa firma? tal persona ya esa persona puede ser interesado del proyecto ¿no? esa persona puede ser interesado del proyecto oye hay que hay que mapear a los interesados ¿no? hay que hacer un mapeo o sea hay que hacer una representación hacer una una tabla de doble entrada y poder este de poder identificar qué interesados tienen mayor interés en el proyecto qué interesados tienen menor interés en el proyecto qué interesados tienen mayor poder quiénes tienen menor poder y así ir ordenándolos para poder saber contra qué me enfrento ¿no? y por último me dice oye siempre reuniones siempre reuniones ¿por qué? porque al identificar interesados tenemos que hacer un trabajo conjunto entre todo el equipo del proyecto no solamente el director o el project manager no solamente el project manager es el que se encarga de identificar sino el project manager tiene su equipo o sea conjuntamente con su equipo tiene que trabajar para identificar de la manera más clara y acertada a todos sus a todos sus interesados ¿no? ¿y qué obtengo como salida? como lo menciona ahí lo más importante ¿no? el registro de interesados o sea la lista de todos los interesados del proyecto ¿no? también me pide solicitudes de cambio ¿por qué? porque puede ser que algún interesado lo acabo de detectar y me dice ¿sabes que este es un interesado nuevo? ya hay que agregarlo al proyecto entonces solicitamos cambios referentes a a las solicitudes o en este caso a los registros de interesados o actualizaciones a los diferentes documentos del proyecto ¿no? entonces teniendo en cuenta la identificación de interesados me dice ¿no? ¿qué es un interesado? ¿no? ¿qué es un interesado? un interesado es una persona grupo organización que se podrían afectar o ser afectados por una decisión actividad o resultado del proyecto ¿no? cuando ya lo hemos mencionado cuando hablamos de afectado puede ser positivo o negativo ¿no? ¿para qué? ¿para qué yo hago una identificación de interesados? ¿para qué? para analizar sus diferentes niveles de interés ¿qué tanto interés tiene este interesado? ¿tiene un interés alto, medio, bajo? ¿no? o simplemente no tiene interés en el proyecto ¿cuáles son las expectativas? de igual manera ¿cómo son sus expectativas? altas bajas medias ¿cómo son su nivel de influencia? ¿no? ¿es influyente ese interesado en el proyecto? ¿sí o no? oye ¿es importante ese interesado en el proyecto? ¿sí o no? o entonces aquí me dice ¿no? entonces hay que definir cuál es el perfil de cada interesado ¿pero cómo lo hacemos? recopilando y analizando de manera sistemática toda la información cualitativa o sea todo lo que nosotros tengamos a la mano todo documento carta oficio formatería etcétera todo me va a ayudar a identificar a los interesados ¿correcto? y más que todo poder saber ¿qué cosa? ¿cuáles son sus intereses? ¿cuáles son sus intereses particulares? ojo los intereses particulares son los que nosotros debemos engranar con los objetivos del proyecto ¿no? por eso es que me dice que esos intereses hay que tomarlos en cuenta a lo largo de todo el proyecto para no generar malos entendidos que hagan o permitan que esto falle ¿no? entonces vamos por acá entonces por ejemplo aquí tenemos tenemos un gráfico que nos dice ¿cómo? ¿cómo trabajar trabajar con los interesados? ¿no? aquí nosotros tenemos un ejemplo muy simple de una herramienta ¿no? de una herramienta que va en la parte de representación de datos el famoso mapeo ¿no? el famoso mapeo ¿cómo podemos hacer un simple mapeo nosotros aquí? observemos el gráfico en primer lugar y tratemos de entenderlo ¿no? entonces ¿qué me dice? nosotros hay que saber identificar ¿qué cosa? hay que saber identificar hay que saber identificar en primer lugar ¿no? aquí tenemos una relación entre matriz poder interés entonces ¿qué me dice? nosotros podemos tener interesados que tienen mucho interés en el proyecto o interesados que tienen poco interés en el proyecto ¿no? pero también esos mismos interesados que tienen mucho interés o poco interés también tienen poder dentro del proyecto ¿no? entonces pueden tener puede haber interesados que tengan como dice acá ¿no? puede haber interesados que tengan puede haber interesados que tengan mucho interés y mucho poder ¿no? tenemos acá ¿no? mucho interés y mucho poder entonces a esos interesados que tienen mucho poder y mucho interés me dice oye Hay que gestionarlos de cerca. O sea, en otras palabras, a esas personas hay que tenerlas informadas al detalle de todo el proyecto. Porque tienen poder de decisión y porque tienen interés en el proyecto. Entonces, a mí me conviene informarlo siempre, cómo va el avance, qué mejoras hay, qué modificaciones se han hecho, si estamos al día, si estamos atrasados, cuánto estamos atrasados. O sea, que la gente se vaya dando cuenta de que nosotros realmente nos preocupamos porque ellos se mantengan informados. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si ahora encontramos que hay personas con mucho interés, pero con poco poder? Mucho interés y poco poder. Como no tienen poder de decisión, me dice, oye, solamente manténlo informado. ¿Por qué? Porque está interesado en el proyecto. Como está interesado, basta con darle información, nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque como no tiene poder de decisión, no influye sobre algunas decisiones que yo quiera tomar. ¿No? Entonces, es totalmente lo contrario al que tiene mucho interés y mucho poder. ¿No? Entonces, aquí observamos algo bien, bien crítico. Y el, ¿qué sucede con las personas que tienen poco interés y poco poder? Entonces, me dice, oye, con ese tipo de personas, ojo, hay que trabajar, sí, pero no al detalle. No al detalle, ni buscar demasiado desgaste. ¿Por qué? Uno, porque no les interesa el proyecto. No les interesa el proyecto. Y dos, porque no tienen poder de decisión sobre el proyecto. O sea, esas personas no van a decir o no van a abogar. ¿Por qué? Porque me digan, cierra tu proyecto. Entonces, hay que saber sobrellevarlos, ¿no? Saber sobrellevarlos, de vez en cuando tratarles de dar alguna información, ¿no? De vez en cuando tratar de darle alguna información, de tal manera de que, de esta manera, podamos gestionar bien a todos nuestros interesados. Entonces, esta es una herramienta que nos sirve bastante para poder ver cómo afrontar a cada uno de ellos. Pero para poder saber, hay que saber ubicar a cada interesado en un cuadrante específico. Pero para poder ubicarlo en un cuadrante específico, yo tengo que saber cuál es el nivel de interés y cuál es el nivel de poder que tienen los interesados. ¿No? De igual manera, así como hay una matriz de poder-interés, hay otras matrices como el poder-influencia, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene un interesado y qué tanto influye en el proyecto? ¿No? ¿Qué tanta influencia tiene un interesado y qué tanto impacto causa el interesado? Entonces, tenemos nosotros acá diferentes puntos de vista en los cuales nosotros podemos gestionar interesados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que cada interesado tiene que ir en un cuadrante específico. Entonces, ¿qué me dice aquí, no? ¿Qué pasa si no identifico un interesado al inicio del proyecto? ¿No? Si por A o B motivos no lo identifique al inicio del proyecto, tengo que tener bastante cuidado porque puede aparecer y me puede generar riesgos en el proyecto, ¿no? Me puede generar riesgos. Entonces, ante esa situación, por eso es que me dice, oye, siempre hay que estar constantemente monitoreando. Monitoreando a los interesados por si apareció uno nuevo, por si se fue uno, ¿no? O por si uno cambió. Porque puede ser de que regresando a la matriz, oye, hasta el mes pasado una persona tenía poco poder de decisión. Pero este mes lo han ascendido y ahora su poco poder pasó a mucho poder. Entonces, por eso es que me dice, ¿no? Oye, hay que siempre mantenernos actualizados, monitoreando a todos los interesados para poder ver la forma correcta de cómo trabajar con ellos. Entonces, si yo me equivoqué o yo me olvidé de alguno de ellos, debo de tener bastante cuidado porque ese interesado olvidado puede traerme muchos riesgos en el proyecto. ¿Cuál es la solución? Mantenerme siempre monitoreando a los interesados para ver si aparece uno nuevo o simplemente uno ya se fue. ¿No? Luego, ¿qué tenemos? Planificar el involucramiento, ¿no? O sea, planifica cómo vas a involucrar a los interesados. Oye, tú ya sabes o ya tienes la lista de tus interesados, ya sabes cuáles pueden ser favorables o positivos, sabes cuáles pueden ser negativos, sabes cuáles pueden ser neutros, ¿no? Ahora sí, planifica su involucramiento. Involúcralos en el proyecto. Porque fácil puede haber un interesado que tenga bastante poder, pero no le interesa el proyecto. ¿Qué me conviene? Traerlo al cuadrante de más poder, más interés. Entonces, trayéndolo a ese cuadrante se me hace mucho más sencillo el trabajo. ¿No? Se me hace mucho más sencillo el trabajo. Porque yo puedo realmente trabajar de manera positiva. ¿No? Yo puedo trabajar realmente de manera positiva. ¿Listo? Para nosotros trabajar en el involucramiento, para nosotros trabajar en el involucramiento de interesados, primero me dice, ¿no? Oye, de igual manera, si nunca antes has hecho un plan de involucramiento de interesados, no te hagas problemas, busca un experto. Bueno, busca un experto o búscate a alguien, búscate a alguien que realmente pueda hacerlo. Y que te oriente, que te ayude a poder saber plantear las cosas de la mejor manera posible. ¿No? Poder plantear las cosas de la mejor manera posible para de esta manera tengas una buena base. ¿Listo? Tengas una buena base. Entonces, de igual manera, ¿no? De igual manera, nosotros tenemos que seguir recopilando datos. Pero ahora esa recopilación de datos tiene que estar relacionada con qué? Con estudios comparativos. ¿No? El estar relacionado con estudios comparativos, ¿qué me indica? ¿Qué me indica de que yo, por ejemplo, ¿no? Que yo, por ejemplo, debo de saber manejar a mis diferentes interesados. O sea, ¿cómo voy a manejarlos? ¿No? ¿Cómo voy a manejar? El involucrar a un interesado es saber sus gustos, es saber sus preferencias. Porque inclusive hasta en un mínimo detalle yo puedo convencer a un interesado. ¿No? Es como, por ejemplo, ¿no? Algo que hacíamos nosotros. Oye, este... Convoca a un partido de fulbito. Algo simple. Algo simple. Por el fulbito, ¿no? O por el famoso fulbito de los sábados. Nosotros íbamos conociendo a los interesados, íbamos tratando con ellos, sabiendo qué les gusta, qué no les gusta, y poder afrontarlos. ¿No? De esa manera que indirectamente los íbamos convenciendo y los íbamos haciendo amigos. Inclusive en los fulbitos, después del fulbito, conversábamos con el proyecto y en el coban. Entonces, se podía afrontar ya en un tono no tan formal. Porque una cosa es conversar dentro de la empresa y otra cosa es conversar fuera de ella. ¿No? Pero recuerda, siempre todo con respeto. ¿No? Siempre todo con respeto. ¿No? Siempre, este... Buscar situaciones donde tú puedas hablar con los interesados. Quizás de una manera informal, pero todo con respeto. ¿No? O inclusive, nosotros a veces, ¿no? Oye, ya todos... Algunos viernes en la noche quedábamos ya en... Como presentábamos avances del proyecto y hay que salir a almorzar. O hay que salir a comer. ¿No? Y invitábamos a algunos interesados que nos han ido apoyando. Los invitábamos. Entonces, de esa manera... De esa manera, el interesado se prometió. Oye, no trabajan bien. Y los incentivos los apoyamos. Y no, así como un cliente, ¿no? Un cliente como una tienda. Si tú... Tu cliente, una tienda, te lo por seguro. Uno, él va a regresar. Y dos, te va a recomendar a los demás. Entonces, es la misma situación aquí. ¿No? Entonces, oye, hay que buscar herramientas o formas, ¿no? Que te digan... O inclusive tenemos... O nos vamos a encontrar con la posibilidad de que hay algunos interesados que pueden ser demasiado problemáticos. Entonces, me dice, oye, hay que analizar por qué es problemático ese interesado. Oye, analicemos las causas del por qué el interesado no quiere que este proyecto vaya. ¿No? Armemos diferentes herramientas que nos permitan darnos cuenta de eso. Entonces, nosotros con esto podemos verificar de que vamos a buscar la mejor forma de entablar una comunicación activa con el interesado. ¿No? Por eso es que me dice aquí de que la salida es un plan de involucramiento. O sea, ¿qué es lo que piensas ejecutar tú? O sea, no es que nosotros vamos a la deriva con los interesados. No es eso. Sino que me dice, oye, nosotros vamos a trabajar de una manera que vamos a poder realmente poco a poco ir fidelizando a los interesados. ¿No? Quizás mandándoles un correo. Quizás haciéndoles una pequeña llamada o visitándolos. ¿No? Pero inclusive hay que conocer eso. Por ejemplo, hay personas que tú les puedes enviar un correo y sabes que siempre lo leen. ¿No? Entonces, la forma de comunicación con él va a ser mediante correo. O como puede ser, esa persona, oye, yo nunca abro mi correo así que ni me escribas nada. Entonces, esa persona es mejor visitarlo y hablar face to face. ¿No? Ahí sí. Entonces, armar un plan de involucramiento implica que en primer lugar tenemos que conocer. En primer lugar, tenemos que conocer, en este caso, al interesado. Y conocerlo a todos sus detalles. Por eso es que me dicen que muchas veces el jefe de proyectos tiene que ser en parte, ¿qué? En parte psicólogo. Porque hay que saber interpretar, inclusive hasta una mirada, interpretar un gesto. Que nos pueda decir, oye, esta persona está de buen humor, podemos hablar con ella. O esta persona está de mal humor. Y a qué mejor venimos otro día o venimos más tarde. ¿No? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy interesado, ¿no? Que cuando nosotros vamos a hablar de los interesados, también tenemos una norma de poderes clasificarlos. ¿No? Clasificarlos en su nivel de participación. En su nivel de participación. Es que me dice aquí, ¿no? Yo tengo en primer lugar. Yo tengo en primer lugar, ¿no? Entonces, yo tengo en primer lugar, interesado del conocedor. O sea, un interesado del conocedor. Es aquel interesado que tú le preguntas del proyecto y él te va a decir, ¿te estás haciendo ese proyecto? No sabía. ¿No? Entonces, el primer tipo de interesado con el cual. ¿Listo? Entonces, luego tenemos el reticente. ¿No? El... Simplemente no hace nada por apoyarlo. ¿Correcto? El reticente es aquel que sabe del proyecto pero no hace nada por apoyarlo. El neutral es aquel que sabe del proyecto pero le da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ve beneficiado ni perjudicado. ¿No? El partidario, ¿no? El partidario es aquel que conoce el proyecto, sus impactos y apoya. ¿No? Y apoya. Y el líder es el que conoce el proyecto, conoce sus impactos y activamente, ¿no? No se ve involucrado por lograr la cosa, por lograr el éxito. Entonces, muchas veces también hay que identificar a los interesados dentro de este grupo. Oye, el interesado es un interesado desconocedor. Oye, entonces hay que informarle que existe este proyecto que se está ejecutando y manifestarle los beneficios que él puede alcanzar con este proyecto. El reticente, el que conoce pero no hace nada. Oye, también hay que hablarle. Oye, mira, este proyecto te puede traer estos beneficios, ¿no? Ir, como se dice en algunos, en algunas maneras, ir enamorándolo para que confíe y cree en el proyecto. El neutral también, ¿no? ¿Por qué? Porque el neutral muchas veces no siente el beneficio. Entonces, lo más práctico es comunicarme con él y decirle, estos son los beneficios que tú puedes obtener. ¿No? Si eres partidario, perfecto, muy bien, ¿no? Pero nunca olvidarme de ellos. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Si acá nosotros, de igual manera, tenemos cinco valoraciones, ¿no? Cinco valoraciones para los diferentes interesados. Oye, me dice también que cualquiera de ellos en algún momento puede cambiar. ¿No? Puede cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy partidario, conozco el proyecto y apoyo el proyecto. Pero me doy cuenta de que simplemente no me hacen caso, no me informan, hacen reuniones, no me invitan. Entonces, a las finales me voy dejando, me voy dejando, me voy dejando. Y yo mismo termino diciendo, ¿para qué apoyar el proyecto si ni siquiera me ayudan? O les da igual, ¿no? O les da igual. Entonces, me voy volviendo neutral o en algunos momentos reticente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Ahora sí vamos a la parte de gestión, ¿no? Vamos a gestionar el involucramiento. Gestionar el involucramiento es llevar a cabo lo que tú habías planificado en el involucramiento. Yo dije que iba a tener reuniones mensuales con los interesados, ya. Oye, ejecuta tus reuniones mensuales con los interesados. Yo dije que mis interesados con alto poder los iban a mantener informados semanalmente sobre el proyecto, ya. Oye, ejecuta realmente lo que has dicho. Semanalmente envíale los informes. Yo dije de que a mis interesados, con alto interés, pero con poco poder, los voy a convocar a reuniones de tal manera de que puedan apoyarme en mayor o menor medida. Ok, perfecto. Pero cúmplelas. O sea, todo lo que tú habías planificado antes, cúmplelo. ¿No? Vamos a suponer, yo dije que por el Día de la Madre iba a ser una actividad con todas las mamás del equipo, inclusive iba a invitar a personas de otras áreas. Oye, ese pequeño detalle que muchas veces parece significante y te puede decir, oye, no, no gastes en eso, te ayuda a convencer interesados. ¿No? Por eso es que me dice, oye, hay que saber manejar estas situaciones. ¿No? Debe de saber tener habilidades de comunicación, debe de saber comunicarse, debe de tener habilidades interpersonales. ¿No? Debe de saber llegar al interesado. Llegar, convencerlo, comunicarle, de tal manera de que todo lo que haga, todo lo que haga, sea en beneficio de él. ¿No? O sea, el interesado sienta que el proyecto es beneficioso para él. ¿No? Sienta que el interesado es beneficioso para él. Entonces, vamos por aquí. ¿Qué obtengo? Solicitudes de cambio. ¿Por qué solicitudes de cambio? Porque yo puedo darme cuenta de que quizás algo que planifique no se está llevando a cabo. O se está llevando a cabo y no da o no surte el efecto que yo estaba buscando. Entonces, como no surte el efecto que yo estaba buscando, ¿qué hago? Oye, ¿sabes qué? Como no surte el efecto que tú estabas buscando, ¿sabes qué? Aquí lo dejamos y hay que cambiar de estrategia. ¿No? Hay que cambiar de estrategia. Oye, mira, los interesados no vienen a la reunión porque dicen que no tienen tiempo ya. Oye, entonces, ¿qué tal que te parece si se los enviamos por correo? O, ¿qué tal que te parece si los visitamos y les conversamos personalmente de los avances? ¿No? Pero, o sea, hay que buscar las formas. Hay que buscar las formas que me permitan a mí llegar realmente a involucrar a los interesados. ¿No? Entonces, por eso es que me dice cuando hablamos de habilidades interpersonales y habilidades blandas, me dice que todo Project Manager debe de tener, en primer lugar, características del líder. ¿No? En primer lugar, características del líder. ¿Por qué características del líder? Porque una persona que no es líder no va a poder saber afrontar diferentes situaciones con su equipo y en beneficio del proyecto. Todo jefe de proyecto debe de saber motivar. Eres bueno motivando a tu gente, eres bueno motivando a tu equipo. Si eres bueno haciendo eso, obviamente vas a poder motivar a los involucrados. ¿Puedes influenciar? ¿Sabes influenciar? Pero hablamos de una influencia positiva, no de una influencia negativa en el proyecto. ¿Sabes negociar? ¿Sabes realmente negociar? Cuando estás frente a un interesado y el interesado no quiere dar su brazo a torcer, ¿qué haces? Utiliza tu poder de negociación. De tal manera de que cuando tú vas a negociar algo, no pienses, o muchas veces las personas piensan qué cosa. Oye, yo voy a negociar y ¿qué pienso? Yo pienso en qué tengo que ganar yo y la otra persona dar su brazo a torcer. O sea, la otra persona tiene que perder y yo ganar. Y no es así. Cuando hablamos de una negociación, siempre como jefes de proyectos hay que buscar qué cosa, el famoso ganar-ganar. Gano yo y ganas tú. Al ganar los dos, ambos quedamos felices. Y al quedar ambos felices, el interesado o el involucrado me continúa apoyando. Porque sabe que yo busco las mejores soluciones. ¿No? ¿Podemos desarrollar un espíritu de equipo? O sea, yo logro realmente que mi equipo, porque mi equipo es un interesado más del proyecto. Yo logro que mi equipo se comprometa, que cumpla con los tiempos, que cumpla con el cronograma, que cumpla con los costos. ¿Soy bueno comunicando ideas? ¿Realmente yo logro que la gente entienda lo que yo quiero decir? ¿O simplemente cada vez que hablo, hablo un trabalenguas y la gente me dice ya por cumplir y me calle? ¿O simplemente para que no diga nada más? ¿No? Es como por ejemplo cuando estamos en un salón de clase. ¿Entendieron? Sí, dicen todos. ¿No? Y después de clase están, oye, ¿entendiste esta parte de acá? ¿Qué dijo aquí? No la entendí acá. ¿No? Entonces estamos hablando de que hay que desarrollar también herramientas de comunicación. ¿Qué tan buenos somos tomando decisiones? Recuerden que muchas veces una toma de decisiones te puede traer de manera favorable a un interesado, como también una toma de decisiones mal hecha te puede alejar para siempre de un interesado. ¿No? Entonces si es interesado o es crítico para el proyecto, estamos fregados, como se diría, ¿no? Entonces continuando aquí, ¿no? Los gerentes de proyectos eficaces, me dice aquí, ¿no? Adquieren un equilibrio de habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales que los ayudan a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. O sea, un jefe de proyectos o un gerente de proyectos o un project manager, ¿no? Tiene que tener un equilibrio. O sea, haber desarrollado todas sus habilidades de manera igual o equitativa. Haber manejado todas sus habilidades de manera igual o equitativa. ¿Correcto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? De que si eres una persona equilibrada, vas a poder afrontar de la mejor manera posible un proyecto. Eso es lo único que se pide aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que todo jefe de proyectos debe de saber qué. Equilibrar sus habilidades duras o sus hard skills con sus habilidades blandas, ¿no? Los soft skills. Entonces, hay que ser un buen administrador y un buen líder. Si tú logras equilibrar de manera correcta todos estos pensamientos, tenlo por seguro que en primer lugar vas a ser un buen project manager y vas a saber dirigir tu equipo del proyecto. Y cualquier cosa que tengas que hacer referente a los interesados, lo vas a hacer de la mejor manera posible. ¿No? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿No? ¿En qué se basa el éxito o fracaso de las relaciones? ¿No? Hablemos y llevemos la relación de un interesado como una pareja de enamorados. ¿Por qué dos enamorados terminan? ¿O por qué dos enamorados triunfan en su relación? Lo mismo sucede con los interesados. ¿Por qué mi relación con el interesado A fracasó? ¿Por qué terminamos quebrando palitos? ¿No? ¿Por qué terminó quejándose del proyecto? ¿No? ¿Y qué hacen las personas para que sus relaciones sean exitosas? ¿No? Una pareja, como dice, ¿no? En una relación de pareja, lo que debe deprimar qué cosa es. Es la comunicación y la confianza. ¿No? La comunicación y la confianza. Y la base de todo es la comunicación. Y la buena comunicación. Lo mismo debe ser un jefe de proyectos con sus interesados. Brindar una buena comunicación es la base de todo el proyecto. ¿No? Brindar información veraz en el tiempo oportuno. Porque si yo voy a llegar con un patrocinador y le digo, y acá te traigo el informe de hace dos semanas. Oye, ¿para qué le llevas un informe de hace dos semanas si ya hasta esta fecha ya no sirve? ¿No? Si ya para esta fecha ya no sirve. ¿No? Entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Hay que tener bastante cuidado. Para saber que las personas forman un papel preponderante dentro del proyecto. Sin las personas no podemos hablar de un éxito. Y el manejo de las personas depende directamente del project manager. ¿No? Recuerden, el modelo de comunicación que nos enseñaron en el colegio, ¿no? El emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el medio, etc. ¿No? Este modelo de comunicación que a nosotros nos enseñaron en el colegio debe de funcionar de manera correcta en todo proyecto. Si no logramos hacer que un jefe de proyectos pueda comunicarse bajo un modelo óptimo, está por demás. Tarde o temprano ese proyecto va a terminar resquebrajándose y fracasando. Bueno, entonces hay que saber transmitir el mensaje. Que la otra persona asegurarnos que lea ese mensaje y poder ver realmente que se llegó a buen puerto. Porque si no, simplemente ¿qué hacemos? Simplemente queda todo de lado. No me comunico nada, no me dijo nada, como no me dice, no le importo, como no le importa, entonces ¿qué hago yo apoyando al proyecto? Simplemente me voy del proyecto, me salgo del proyecto u otras cosas. ¿No? Si el líder del proyecto no tiene habilidades blandas, ¿el proyecto podría fracasar? Sí. Lamentablemente sí. O sea, de nada te sirve a ti haber llevado tus cinco años en la universidad, tener una maestría, tener un doctorado, tener todos los conocimientos necesarios, si no tienes habilidades blandas para saber gestionar un proyecto. ¿No? Entonces, oye, me dice aquí, me dice algo muy claro. Desarrolla tus habilidades blandas si quieres realmente ser exitoso con tus proyectos. Si no eres exitoso con tus proyectos, no es porque quizás no sepas mucho, sino porque las habilidades blandas no han sido bien desarrolladas. Pueden haber personas que tengan conocimientos básicos, pero como tienen habilidades blandas desarrolladas, pueden generar proyectos más exitosos que otras personas que tienen estudios hasta por decir basta. ¿No? Y entramos a la última etapa, ¿no? Entramos a la última etapa que es el monitorear y el involucramiento. ¿Qué habíamos dicho, no? Hay que estar constantemente, ¿qué cosa? Monitoreando si es que aparecen nuevos interesados, ¿no? Si aparecieron nuevos, repetir todo el proceso, ¿no? Identificar, planificar y llevar a cabo el involucramiento. ¿Por qué? Porque para esa nueva persona hay que repetir el proceso. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada persona es un mundo. Entonces, tengo que identificarle qué características tiene, cuál es su nivel de poder, cuál es su nivel de influencia, cuál es su nivel de impacto, cuál es su nivel de compromiso, cuál es su nivel de importancia, etc. Poder ver si es un interesado neutro, si es un interesado reticente, ¿no? Si es un interesado desconocedor, ¿no? Si es un partidario, si es un líder. Entonces, tengo que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿qué implica para conocer todo eso? Realizar nuevamente todo el proceso, ¿no? Identifico, planifico e involucro. Por eso es que tengo que estar monitoreando constantemente, ¿no? Para eso, de igual manera, tengo que conseguir o tener siempre de la mano mis actividades interpersonales. Si yo no sé manejar mis actividades interpersonales, ténganlo por seguro de que tarde o temprano esto se va a ir resquebrajando. Mi relación con mi equipo, mi relación con mis interesados, ¿no? Se va a ir perdiendo poco a poco. Y que yo pierda esa relación implica que tarde o temprano, implica que tarde o temprano el proyecto fracase. ¿No? ¿Qué obtengo como salidas? La información del desempeño, ¿no? Poder saber cómo es que va trabajando cada interesado. Mi equipo, mi equipo del proyecto, cómo va trabajando mi equipo, cómo voy, cómo voy yo, cómo va mi equipo, cómo van los interesados. ¿Están contentos con mi accionar o no? No, ¿realmente mis interesados, realmente mis interesados trabajan por el beneficio del proyecto? ¿Qué pasó con los interesados negativos? ¿Continúan siendo negativos o logré convencerlos o logré cambiarles de parecer? Entonces, tengo que monitorear y poder ver todo lo que se ha ido avanzando con los interesados. ¿No? Entonces, ¿qué me dice acá, no? ¿Qué pasa si el plan no está funcionando como esperaba? Aquí debo de tener en cuenta algo muy importante. Si el plan no está funcionando como esperaba, cambia el plan. Mejor el plan. Vuelve a repetir todo el proceso. Si tienes que repetirlo todo el proceso, hazlo. ¿Por qué? Porque es por el bien del proyecto. Quizás te equivocaste en algo. Detecte el error. Mejor y mejora ante esa situación. Mejora ante esa situación, ¿no? O sea, quizás no hiciste una buena selección de tus interesados. Quizás no hiciste una buena calificación de tus interesados. Oye, todavía estás a tiempo. Trata de mejorar las cosas. Pero si sabes que está mal y continúas cayendo en ese error, entonces tarde o temprano vas a recoger lo que has sembrado. A modo de terminar este pequeño seminario, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Primero, debemos identificar y clasificar a los interesados desde las etapas más tempranas del proyecto. Mientras más temprano involucremos o identifiquemos a los interesados, podemos trabajar mucho mejor. Podremos trabajar mucho mejor, ¿no? ¿Qué más me dice? Un buen plan de gestión, ¿no? Un buen plan de gestión de interesados asegura una evolución positiva en el tiempo. ¿No? O sea, si yo armo de manera correcta mi plan de involucramiento, voy a incrementar la resistencia hacia el proyecto, ¿no? O sea, voy a lograr minimizar esa resistencia. Porque siempre vamos a tener personas en contra. Pero si yo las voy gestionando con tiempo, esas personas que estaban en contra del proyecto poco a poco pueden ir cambiando. Pueden ir mejorando en su forma de actuar o de ver el proyecto. ¿No? Gestionar la participación de los interesados no se trata netamente de comunicación. ¿No? Si no se trata de qué? De aplicar habilidades blandas. Saber motivar, saber comunicar, ¿no? Saber tomar decisiones, saber ponerse en el lugar de otros, ser asertivos, etc. ¿No? Y por último, ¿no? Controlar la participación y el compromiso de los interesados es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados. O sea, hay que monitorear cómo van nuestras relaciones con los interesados. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se rompió la relación? ¿Se rompió la relación o va bien la relación? ¿No? Entonces hay que ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados en un nivel adecuado. Recuerdan de que no todos los interesados, no todos los interesados, no todos los interesados trabajan al mismo nivel. O tienen el mismo nivel de influencia. Entonces yo tengo que adecuarme al nivel de ellos. Si yo tengo interesados que, por ejemplo, son clientes y no manejan mucho el léxico técnico del proyecto, bajar el nivel de palabras. Usar palabras más simples, no tan complejas. Porque muchas veces algunos jefes de proyectos ya quieren sonar muy bonito, hablando palabras que muchas veces la gente no entiende. Pero ¿de qué me sirve hablar bonito si a las finales no me doy a entender? Entonces me dice, oye, ubícate en la zona donde realmente estás. Si estás con gente donde el nivel técnico es mínimo, oye, háblale con la simpleza que ellos realmente te entiendan. Si estás en un área donde realmente todos manejan este concepto de proyectos, todos hablan sobre una PMO, todos hablan sobre el Project Manager, todos hablan sobre el Project Charter, ¿no? Entonces ahí sí tu léxico tiene que ser adecuado al ambiente en que te encuentras, ¿no? Entonces ajusta sus estrategias. Porque de esa manera vas a caer, digámoslo de esta manera, vas a caer bien a todos, ¿no? Y también aquí ya a modo de terminar, ¿no? Hemos visto cómo o qué características debes de ir gestionando poco a poco para ser un buen jefe de proyectos, ¿no? Para ser un buen jefe de proyectos. Tú puedes ser un buen jefe de proyectos, sí. Pero recuerda de que tienes que ir desarrollando diferentes habilidades, ¿no? Yo te invito en este caso a formar parte del curso de gestión de proyectos donde vamos a trabajar de manera más detallada diferentes aspectos relacionados con la dirección de proyectos, ¿no? Les agradezco a todos los participantes. Muy agradecido con todos ustedes. Dios mediante, nos encontramos en un próximo seminario. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.